Sí, señor. Bueno, ¿y cómo es esto de que Colombia está pidiendo libertad y orden? El día de ayer, doctor Fernando, grupos de gobernadores y de alcaldes en Colombia, la Federación de Gobernadores, departamentos, enviaron a través de las redes sociales un mensaje clarísimo al gobierno nacional. Todos los gobernadores publicaron en sus estados de redes sociales el escudo de la bandera de Colombia con las palabras que trae nuestro escudo, por supuesto, libertad y orden. Esto, por supuesto, en medio de la situación que se vive en Arauca, donde hostigaron un helicóptero que transportaba a un soldado que falleció en un enfrentamiento, a dos soldados heridos, lo hostigaron los del ELN desde una casa, se veía tratando de derribar la aeronave en ese lugar del país, en Arauca. Luego de ocurrido en el Chocó, donde el rotor de cola de esa aeronave, de ese helicóptero UH, se precipitó a tierra, y algunas teorías indican que pudo haber sido porque impactaron el rotón de cola, hicieron que cayera la aeronave. Y también, ante la situación del Bajo Cauca, frente a esa situación de orden público tan negra, del fin de semana tan difícil, pues los alcaldes y los gobernadores le exigen a Gustavo Petro libertad y orden. Lo curioso es que salen los amigos, los alfiles, los seguidores de Gustavo Petro en el Congreso de la República a criticar que se diga libertad y orden. Dicen que ya mutaron una película, que esto era el conato de lo que sería un golpe de Estado, decía alguno en las redes sociales. Qué tanta abogada, dicen. Pero además, cómo es curioso, ¿no? Ellos se ofenden porque dicen libertad y orden, pero no se ofenden cuando otros dicen socialismo o muerte. Curiosos ellos. Hasta el momento, 17 gobernadores han cambiado el escudo de Colombia, enfatizando dos palabras, libertad y orden. La expresión más vital de la provincia colombiana está mandando un mensaje, mensaje preocupante y contundente para el presidente Gustavo Petro. Usted no puede dejar perder la seguridad que ellos ya sienten están perdiendo en cada uno de sus departamentos. La inseguridad se está tomando a Colombia y es responsabilidad suya, presidente, y del ministro de Defensa también. Lo que usted ha hecho con los militares y con la policía es lo que genera ese desorden y ese desastre que hoy los gobernadores le están recomendando cambie radicalmente para mejorar la tranquilidad de los ciudadanos. Las ciudades pierden la seguridad, el campo está perdiendo la seguridad. Hay zonas de Colombia que volvieron 20 años atrás ya. La gente en el Cauca dice, estamos hasta aquí. La gente en el Pacífico está perdida. La gente en muchas partes de Colombia, muy rápidamente, ha perdido la confianza en su futuro por problemas de seguridad. Escuche a los gobernadores el mensaje que le están mandando.